hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender cómo estar instalando ios 15.1 la versión final en tu dispositivo sin la necesidad de un computador y sin la necesidad de tus sh sh lo que vas a ver a continuación solamente debe cumplir tres requisitos el primero es que tu equipo debe tener el jailbreak en ios 12 13 o 14 y que debes estar realizando todo este tutorial antes del domingo 13 de marzo también debes saber los dispositivos compatibles y son todos desde el iphone 11 hacia abajo es decir los que tienen un procesador a 13 o inferior un efe ahí en el chat por todos los iphone 12 pero para el resto de los dispositivos están de fiesta así que ahora comencemos lo primero que voy a hacer es mostrarte la página web desde donde estoy sacando todas las instrucciones de este vídeo el enlace de esta página va a estar acá abajo en la descripción lo siguiente es enseñarte la versión de ios y el dispositivo en el cual se está realizando este tutorial sí que ingresamos acá a las configuraciones y bajamos hasta donde dice general arriba en información estamos hablando de un iphone ese es de primera generación que actualmente se encuentra en ios 14.8 con el jailbreak realizado el de check rain lo que vamos a hacer a continuación es estar ingresando a la aplicación con la cual tú instalan los tweets en este caso el gestor de paquetes que vamos a ocupar es siria una vez que hayamos ingresado esperamos a que termine de cargar luego tenemos que dirigirnos a la parte inferior donde aparecen las fuentes y tenemos que añadir tres para aquello presionamos arriba a la derecha en editar arriba a la derecha en añadir luego borramos todo lo que es este texto y vamos a pegar esta dirección que va a estar en la descripción de este vídeo al igual que las demás luego tocamos allí en el botón de añadir fuente va a verificar esta url y luego va a empezar a añadir esta repo en nuestro equipo esperamos a que termine y cuando se habilite el botón de volver a siria lo vamos a presionar tocamos arriba otra vez en editar arriba en añadir borramos todo lo que es este texto y pegamos esta siguiente repo luego presionamos allí en añadir fuente va a verificar su url y al igual que recién va a empezar ahora a añadir toda esta repo a nuestro equipo una vez que concluya va a aparecer ahí el botón de volver a siria lo vamos a estar tocando luego tocamos otra vez arriba en editar otra vez allí en añadir borramos todo lo que es este texto pegamos la tercera y última repo presionamos ahí el botón de añadir fuente va a verificar su url y esperamos a que la incluya ahora en nuestro equipo una vez que finalice tocamos ahí abajo el botón de volver a siria y ahora vamos a buscar los tweets para estarlos instalando son tres también y venimos acá arriba al buscador y escribimos el nombre del primero que es supervised enabler este nos va a permitir estar habilitando el modo supervisado en nuestro dispositivo para estar ocupando los perfiles en él tocamos arriba en modificar luego acá en instalar y presionamos ahora en seguir poniendo en cola vamos a retroceder en el buscador y vamos a estar escribiendo ahora el nombre del segundo tweet que es otra en hablar tal como aparece acá en la descripción este tweet va a estar quitando cualquier tipo de bloqueo que tenga tu equipo para que se esté actualizando desde el mismo estos bloqueos se establecen por algún perfil algún tweak o algún jailbreak así que venimos acá arriba y tocamos en el botón de instalar tocamos otra vez ahora en seguir poniendo en cola vamos a retroceder y ahora el tweet más importante para este vídeo se llama dalas ahí lo vas a tener este nos va a permitir estar conectándose con los servidores adecuados para estar instalando ios 15.1 tocamos arriba en modificar luego acá en instalar y ahora si presionamos allí en confirmar y va a comenzar ahora a realizar la descarga instalación de los tweets luego aparece el botón de reiniciar dispositivo eso quiere decir que se va a apagar ya encender así que lo vamos a estar haciendo una vez que se haya reiniciado vamos a ingresar la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro dispositivo y lo primero que vamos a estar revisando es acá en el icono de las configuraciones vamos a ingresar y en la parte superior que tiene que aparecer este mensaje de que este iphone está supervisado y administrado si es así vamos por buen camino si no tienes que estar reinstalando los tweets que viste recién y como en este momento nuestro equipo ha quedado sin jailbreak porque lo hemos reiniciado el dispositivo lo vamos a hacer otra vez una vez que ya tengamos activado el jailbreak vamos a venir a safari a la página web donde se encuentran todas las instrucciones y vamos a estar bajando hasta donde aparece acá la instalación de dalas vienen varios puntos y en el número 5 nos dice que tenemos que estar ingresando a la siguiente página web que es lo mismo que vamos a realizar a continuación así que vamos a abrir este enlace y si es que bajamos un poco ahí aparecen esas letras rojas que dicen dalas enabler así que vamos a presionar en este botón y nos va a aparecer este mensaje le damos acá en permitir y se ha descargado un perfil lo que vamos a hacer ahora es darle los permisos a este perfil viniendo acá al icono de las configuraciones una vez que hayamos ingresado hasta el perfil descargado lo puedes ver desde allí o también bajando hasta donde dice en general luego bajando acá donde dice en perfil y ahí lo vas a tener luego tocamos arriba a la derecha en instalar colocamos la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro dispositivo luego le damos arriba a la derecha otra vez en instalar acá también en instalar y luego presionamos acá en listo luego vamos a retroceder hasta quedar acá al inicio de las configuraciones y vamos a estar regresando ahora a safari a la página que acabamos de abrir está con el fondo blanco vamos a seguir bajando y ahí tenemos dos versiones de ios que se pueden estar instalando ios 14.8.1 pero nosotros nos vamos hasta ios 15.1 presionamos allí le damos acá en permitir y se habrá descargado un segundo perfil lo que vamos a hacer a continuación es volver acá al icono de las configuraciones lo vamos a estar abriendo vamos a ingresar ahora desde acá le damos acá arriba en instalar luego colocamos el código con el cual desbloqueamos nuestro dispositivo presionamos otra vez allí en instalar luego le damos acá en el botón de reiniciar y esperamos a que el dispositivo se apague y se encienda una vez en la pantalla de bloqueo vamos a colocar el código para estar ingresando ahora a nuestro dispositivo y vamos a venir ahora al icono acá de las configuraciones lo vamos a estar abriendo vamos a bajar hasta donde aparece acá en general ingresamos allí en actualización de software esperamos a que termine de cargar y papá una y lo vamos a tener ahí es 15.1 listo para ser descargado e instalado en tu dispositivo pero no 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 presiones en descargar e instalar lo que tienes que hacer en este momento es estar eliminando el jailbreak de tu dispositivo estarlo quitando por completo y para aquello te muestro en este vídeo cómo estarlo consiguiendo ya sea con check rain con un cover con taurin así que quítalo ahora y cuando lo hayas quitado tu dispositivo se va a apagar ya encender cuando hayamos regresado entonces del reinicio vamos a estar ahora desbloqueando nuestro dispositivo vamos a estar ingresando otra vez ahora al icono de las configuraciones vamos a bajar hasta donde aparece acá en general arriba en actualización de software esperamos a que termine de cargar y ahí lo vamos a tener otra vez y si ahora es el momento donde hay que descargarlo instalando recuerda tener tu dispositivo conectado a la corriente para que esté recibiendo energía durante este proceso así que ahora presionamos allí en descargar e instalar así que lo tocamos y a continuación nos va a estar pidiendo el código con el cual desbloqueamos el dispositivo lo vamos a estar añadiendo allí luego van a estar apareciendo los términos y condiciones presionamos acá en aceptar otra vez allí en aceptar y a continuación nos va a aparecer el tiempo aproximado de espera recuerda que esto va a depender de tu conexión a internet y también del procesador de tu dispositivo así que ahora simplemente queda esperar luego va a aparecer que se está preparando la actualización debes seguir aguardando nada más hasta que termine de cargar esa barra de progreso luego se habilita el botón de instalar ahora lo vamos a estar tocando y va a aparecer que está verificando la actualización ahora lo que va a ocurrir con tu dispositivo es que se va a apagar y va a aparecer a continuación el logo de apple y luego pasado unos segundos va a aparecer esta barra de progreso que va a ir avanzando y ya sin duda es una muy buena señal de que tu dispositivo se está actualizando luego que termine todo el proceso ya tu dispositivo se va a encontrar finalmente en ios 15.1 hay algunas cosas que estará aclarando la primera tiene que ver acá cuando venimos al icono de las configuraciones y accedemos en la parte superior va a seguir apareciendo esto que el iphone se encuentra supervisado y administrado y si es que venimos acá a la página donde aparecen todas las instrucciones en la sección de removing de las profiles acá podemos ver que efectivamente podemos quedarnos con el estado supervisado hasta que aparezca el jailbreak en ios 15.1 luego después de eso tú simplemente instalas un tweak y estás quitando ese mensaje pero lo más trascendental de este vídeo se encuentra volviendo acá al icono de las configuraciones ingresando otra vez y bajando hasta donde aparece acá en general arriba en información aquí lo vas a tener hemos actualizado efectivamente a la versión final de ios 15.1 ahora si es que retrocedemos e ingresamos en actualización de software asegúrate por favor de estar ingresando en actualización automática y apagar la instalación y la descarga de futuras actualizaciones de ios de hecho también tienes que bajar hasta donde dice espacio en iphone y tienes que esperar acá que termine de cargar todas las aplicaciones y si es que acá al inicio te llega a aparecer alguna versión superior a 15.1 de ios por ejemplo puede ser acá la aplicación de twitter tienes que estarla eliminando quitándola del dispositivo simplemente tocando allí en las letras rojas para eliminar alguna actualización de ios y para estar muchísimo más blindado te recomiendo que instales este perfil donde te muestro cómo estar bloqueando de una manera definitiva y sin la necesidad de un jailbreak y sin computador cualquier futura actualización de ios lo único que quedaría ahora por hacer es bajar hasta donde aparecen acá el administrador de dispositivos donde están los perfiles que instalamos de dalas y tengo que ingresar acá al de dalas en habler presionar acá en eliminar perfil colocamos la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro dispositivo le damos otra vez allí en eliminar y lo habremos quitado y lo mismo tenemos que hacer con el de ios 15.1 tocamos acá en eliminar perfil colocamos la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro dispositivo le damos acá en eliminar y cuando aparezca acá el mensaje para reiniciar el dispositivo lo vamos a estar haciendo una vez que haya encendido ya finalmente podemos acceder a nuestro dispositivo y ahora simplemente seguir aguardando a que el jailbreak sea liberado ahora estando en una de las mejores versiones de ios para estarlo recibiendo y eso sería todo por esta ocasión ahora esperemos tener muy pronto este jailbreak con nosotros y hasta entonces tú ya sabes que todas las semanas estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak a este canal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde erica chile espero esta semana con otro vídeo chau 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 Gracias por ver el video.